En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de la Federación de Interculturales de Chimorea donde han dejado claro que los dirigentes ilegales se habrían pues reunido con Eduardo del Castillo mencionó pues que estos fueron expulsados del trópico de Cochabamba hoy ha dicho claramente, ha dicho claramente pues que el trópico está más unidos que nunca también le mandaron mensaje a Lucho Arcia, le han pedido que vaya listando su maleta porque va a acabar escapándose de Bolivia también vamos a escuchar a Mario Seña quien anuncia que el Tribunal Supremo Electoral debe reconocer el Congreso Arsista llevado a cabo en la Ciudad del Alto también van a pedir la devolución de los bienes inmuebles del MAS y PSP ahora dicen que Grobe García si tiene 10 años de militancia dentro del MAS y PSP pues vamos a escuchar pasajes de esta nota muy buenas noches a todo el país, tenemos conferencia de prensa y pronunciamiento por parte de la Federación de Comunidades Interculturales Chimore en esta oportunidad cedemos la palabra al secretario general de esta organización Andrés Almanza por supuesto acompañado por dirigentes, dirigentes de las 15 centrales que son parte de esta importante organización afiliada a la coordinadora de las 6 federaciones Don Andrés, después de que una alta autoridad del gobierno de Luis Arce haya difundido fotografías alegando supuestos dirigentes entre otros, al parecer usted nos indicaba zona expulsada entre otras palabras, le cedemos el micrófono Bueno, en primer lugar, hermanas, hermanas, todos los que escuchan los desconocidos de la organización no son dirigentes ninguno se han reunido con el ministro Castillo a nombre de los dirigentes que están en La Paz por eso repudiamos desde aquí, esos expulsados se han ido a reunir, aquí de la organización le hemos expulsado porque siempre estaban manipulando perseverando las informaciones por bajitos siempre reuniendo, desorganizando a Federación Chimore y aquí en Congreso, que le han, una montaje que han hecho hasta un video que le han firmado contra el hermano Morales Aima por esa razón, expulsaron ahora cuando expulsamos, reunieron con el ministro Castillo hasta esposo y esposos están ahí ni siquiera son dirigentes por eso siempre habrá, pero desconocemos desde aquí pueblo entero, Bolivia entero, trópico entero que se entere, esos no son dirigentes de aquel trópico son los chitacos expulsados que se han reunido con el ministro Castillo ministro Castillo, no dividas al pueblo si te has vuelto totalmente derecha a derecha vayas a reunirse con imperio capitalista pero no los moleste, no los desorganice más a las organizaciones sociales que tenemos aquí en Chimore la organización social es firme, contundente nadie va a dividir mete a la cabeza en vez que trabajen falta combustible, porque no se dedican no dividan al pueblo más el pueblo yo creo que haya declarado nos veremos, si eso no se cumple más órgano electoral yo creo que nos veremos en las calles más Don Andrés, usted manifestaba que estos supuestos dirigentes incluso pertenecían al movimiento tercer sistema no tienen nada que ver con las seis federaciones obviamente tercer sistema participaron aquí en Chimore participaron para municipio ya hay un concejal que ganaron y eso ahora volcaron a luchos y están reuniendo por eso el lucho se pactó con todos los que son de otros partidos por eso a las organizaciones sociales los masistas verdaderos nos repudian a un lado nos ponen no nos valora por eso se reúne el trucho congreso que se ha llevado en La Paz se reúnen puro funcionarios ecoduendos ¿de dónde son esos ecoduendos que se? son del Ministerio de Economía que no sabían de qué organización son prensa internacional se pone internacional a derechos humanos hace este gobierno trucho nos traiciona nos sabotea le manda a los tres poderes que tiene el poder ejecutivo le está mandando ya no hay derecho por eso desde aquí no le vamos a dejar al gobierno que se ha llevado a los tres poderes que tiene más lucho tarde o temprano tenés que alistar tu maleta para correrse de aquí de Bolivia el pueblo está ya no nos molesten más no nos engañen más en vez que ser deberías trabajar en qué situación la economía boliviana está sabemos verdaderamente economía boliviana está bajo eso deberá preocuparte por el momento repudiendo denunciamos a ese lucho traído para finalizar ratifican la postura de las seis federaciones que ha señalado que la conciencia de las organizaciones sociales del trópico no está en venta ejecutivo obviamente el trópico de Gochabamba no está dividido primero el trópico de Gochabamba está unido más que nunca aquí están mis dirigentes en mis lados unidos como siempre como revolucionarios nunca nos va a dividir aunque caiga dirigentes compromiso de la población de los nueve departamentos los tres días como estaba planificado se ha llevado adelante con una participación contundente donde prácticamente hemos tratado de cumplir con todas las normativas los procedimientos para que no haya ninguna situación de objeción por ello tenemos siete días para poder complementar algunas documentaciones sin embargo hemos acordado en cinco días completaríamos ya después seguramente va a evaluar el tribunal supremo electoral y estamos segurísimos que de hecho lo va a reconocer o lo va a acreditar porque es una dirección que ha cumplido que también goza de legitimidad de toda la población ¿qué tipo de documentos tienen que completar? no entre los requisitos hay el certificado de antecedentes el certificado del CEJAP no y así también las certificaciones de los 10 años de antigüedad del instrumento y hay otros también requisitos primordiales eso seguramente cada miembro que compone al nuevo directorio lo van a preparar sus carpetas para presentar ante el tribunal ahora don Mario Santos Fernando el señor Robert García no tendría 10 militancias ya que el mismo Evo Morales ha hecho que se vuelvan a reinscribir el año 2018 ¿cómo van a subsanar este tema? la mayoría de los militantes cuentan los 10 años ¿cómo van a subsanar? no quizás ellos vieron una estrategia por eso como lo dijimos lamentablemente con el nuevo estatuto que actualmente está vigente estaba direccionado estaba manipulado estaba orientado para que una persona sea dueño de este proyecto político por eso es la primera tarea de este evento que ha salido en 90 días debe cambiarse el estatuto orgánico porque ya no cumple los principios básicos ideológicos de este proyecto político ¿no? entonces el hermano Grover ha presentado la documentación a la mesa con una certificación oficial original del tribunal supremo electoral indicando que en 2014 ha sido inscrito está en el sistema y la reinscripción en 2018 es decir cumple con todos los procedimientos por eso nosotros hemos dicho siempre persona que no cumpla no vamos a poder hacer asumir la dirección porque de ahí es donde van a querer agarrarse a otra parte que está en contra de que otra gente asuma como dirección nacional lo que no pasa en el tema de los estatutos indicaban en el Congreso que se iba a expulsar definitivamente del MAS a Asimero y Comorales esto se va a analizar en esta modificación hace rato si bien se ha expulsado desde la confederación quien es afiliada a nuestra confederación sindical pero no es el caso porque cada persona ya sabe también como tiene que actuar y si alguna vez una persona está traicionando solamente por sus apetitos personales el pueblo mismo lo juzga no necesita expulsiones ni tampoco otra cosa porque la gente es sabia por eso nosotros en nuevo estatuto vamos a volver a recuperar porque lamentablemente como le digo ya no corresponde ese estatuto ya pareciera ser de un partido tradicional partido político ya no es de un proyecto político y eso lo han dejado claro que este nuevo director inmediatamente debe convocar a un Congreso Don Mario ¿qué va a pasar con la logística? ustedes tienen que tener el derecho y el poder de poder instalarse en la casa del MAS que queda aquí en la zona de Miraflores porque los civilistas están haciendo una vigilia constante y ellos dicen que van a defender incluso la infraestructura donde se está planificando toda la logística política para el MAS toda infraestructura todo bien es de la población es del pueblo no es de las personas nosotros como dirigentes tanto orgánicos políticos somos pasajeros las que tenemos que cuidar a las infraestructuras por eso lamentamos mucho que esas acciones que estén tomando porque si realmente por lo menos tienen algo de compromiso algo de todavía con toda la población boliviana deberían cederlo el nuevo directorio debería asumir y tomar las riendas desde su sede ustedes una vez que les reconozca el tribunal supremo electoral podrían estar exigiendo que se les devuelva la sede desde luego desde luego incluso pueden podemos tener algunos procesos porque no pueden usulpar ya no pueden tener una infraestructura que no le corresponde entonces eso seguramente cuando ya se legaliza con las formalidades que corresponde pues ya nosotros tenemos que tomar como tiene que ser y si no lo hacemos a buenas pues vamos a tener que meter con procesos porque aquí toda infraestructura es del pueblo no es de nadie muchas gracias no es de nadie como es no no no